El gesto de Carolina Vescanza de presentarse en la Cámara con su hijo en brazos es idéntico al que ya protagonizó una diputada chavista en la Asamblea Nacional de Venezuela. Aquí la están viendo, aquí la tienen, Iris Varela se llamaba y decidió, esto fue en 2008, acudir con su bebé a votar una enmienda constitucional. La pequeña acababa de cumplir tres meses, su madre la paseó por toda la Cámara en brazos e incluso aprovechó para conceder una entrevista y defender la revolución bolivariana. Y Venezuela vuelve a cruzarse en una investigación sobre Podemos. A la policía española han llegado datos que vinculan a ese país, a Venezuela y a Irán con los dirigentes de Podemos.